Hey buenas a todos aquí Willyrex comentando y estoy de vuelta con un nuevo video como veis se llama el atrapador de gorros o la caida de gorros mejor dicho y mi objetivo es coger los gorros y diréis bueno como pues eso soy yo y pone ponte debajo del gorro voy a quedar quieto ganas pam así sencillito dice llega ojo quien soy quien soy quien soy no se quien soy yo venga tío osea que me a ver a ver a ver que no 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 quiero gorro no saber a ver a ver a ver a ver yo soy este bicho y debo colocarme debajo del gorro lo consigo y ahora es que luego no me dicen no me dicen quien soy yo ah vale soy este vale soy el de la derecha vamos vamos segundo gorro relajate y ponte el gorro no se quien soy no se quien soy no se quien soy soy este vamos se te ponen otro que se mueve al revés osea es mega extraño que leche que leche no se que acabo de hacer no se quien soy no se quien soy no se quien soy venga tio es flipante es flipante tio pero si es flipante esto esto es de malita risa esto de ponerse gorros a ver soy este gorrito bien bien sencillo sencillo vale ojo bien 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 vale la verdad es que no se quien soy no se quien soy no se quien soy este este bien 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 oye enserio es mucho mas complicado de lo que le parece vale soy el de la izquierda no se donde va a estar el gorro bueno es que flipante si es que es pura chorra es pura suerte macho es pura suerte es flipante es flipante no tienes gorro ya se que no tengo gorro tengo que coger uno vale de buen gorro bien vale ese tiene los ojos totos entonces soy ese de aqui uff mira ya me llega el mequita el gorro y lo reviento no coges el gorro me dice pero tio si lo ponia arriba lo ponia arriba y pone esto tio es lo mas troll que he visto en mi vida este juego es lo mas es lo mas desquiciante que he visto en mi vida vale sale demasiado rapido como las letras y las bromas vale muy bien muy bien muy bien vale 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 quien soy soy este soy este soy este pero tio si me estaba debajo estaba debajo tio estoy debajo siguiente trofeo en 4 vale en 4 sombreros me dan un gorro vale increible llega la caida de gorros vale bien 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 vale estoy madre mia que gente es que necesito yo un gorro tengo que haber hecho el video con un gorro no se quien soy soy este bien 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 4 nunca ha pasado de aqui nunca ha pasado de aqui no se cual va a ser el bueno venga tio es flipante es de malita risa este juego no me hace ninguna gracia en realidad vale voy a quedar quieto esto es sencillo ostras me han dado un regalo vale caemos aqui lo mejor es que arriba a la izquierda te pone en plan el numero de sombreros que llevas en plan con cien mil ceros sabes como si llevases aqui tres años vale no se quien soy es flipante este juego va a jugar peter que quiero que me presente ah vale me voy a ir con esto vale 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 esto que es eh satelic de hat eh no esto no lo quiero este dice nueva acción triple bueno 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 que es esto que es esto modo supervivencia eh podrias disparar a la gente no se que quiero sinceramente no se lo que quiero 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 una gafa de sol que leches que leches que leches ay si consigo mas cosas puedo disparar a la gente o como si consigo la pistola puedo disparar a la gente si este juego es lo mas extraño que he visto en mi vida no esta no me esta ayudando nada porque voy a poner un filtro de gafas rosas osea le voy a reventar eh dime que este hace vuelo por favor vamos vamos bien ojo nunca he pasado de 5 nunca he pasado de 5 soy este soy este soy este bien vale 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 gorro numero 6 quien seré soy este dime que si este vamos 7 cual eres cual eres tu cual soy yo cual soy yo no se quien soy yo tio venga tio encima estaba a puntisimo de conseguirlo tio he estado mas cerca imposible vale vale esta es la buena esta es la buena ahí estamos gorrito gorrito lo tenemos vale bien segundo 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 vale vamos vamos ahí esta vale bien bien que mas una mira este 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 vamos vamos pim pam he escuchado un rumor de que te gustan no se lo que me gusta me gustan los gorros uff oye estoy intratable eh osea no se lo que conseguirais vosotros pero yo bien por favor que es este mmm me cago en todo me cago en todo mil años macho ah ya va esta es la buena esta es la buena atentos voy a llegar a a 7 gorros vale esta es la buena tocotó gorrito vamos este es el bueno este es el bueno lo sabemos tocotó gorrito muy bien el 5 el 5 ojo donde estoy soy este soy este soy este gorrito todo el mundo que se relaje y se ponga un gorro vamos press left go to go left dime que soy este por favor vamos se lo he tirado a Gandalf que leches lo he conseguido me cago en no se quien soy ya aquí ya si que tengo una crisis de identidad venga tío me cae malito coche tío es flipante es flipante que es esto me dice que soy un que nacido como un mago que es esto cojo una carta esta que significa esto he ganado una vida extra vale bien 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 madre mía el mago bien bien madre mía si es que un mago me ha venido a decir que soy que tengo una vida extra vale 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 eso ha sido por las gafas eh vale venga vamos derecha izquierda derecha izquierda pues aquí me quedo tocoto gorrito vamos como que otra vez no se que soy este soy este soy este vale tengo una vida tengo una vida pero que dices tío si estaba debajo de la sombra les voy a reventar eh la ultima la ultima la ultima atentos atentos es extrañamente adictivo este juego porque no paro de cabrearme y no quiero dejar de jugar vale en este me dan un trofeo se pone un perdón un regalo el regalito ahi esta para mi vale siguiente no se quien soy soy este soy este regalito gorrito vale siguiente no se lo que pone ahi este va a ser el bueno lo vuelo lo vuelo mira no se lo que hará pero voy a reventar voy a pillar la malita pistola osea ya puedo reventar a la gente ojala vale ¿puedo disparar a la gente? wrong chicos este juego me supera demasiado voy a dejarlo aqui ponedme cual es vuestro record yo no se si he llegado a 8 o algo asi o 9 siendo una autentica o mago asi nada si os ha gustado el video gracias a que lo votareis pasad el mal juego chorras como este por twitter o facebook o por donde querais y nos vemos en la proxima un saludo a todos y nos vemos adios y nos vemos en la proxima